Bueno, hoy vamos a tocar un tema para este servicio de impartición donde lo que queremos es generar una unción especial para liderazgo estamos creyendo que el liderazgo de la iglesia es todo creyente todo el que pasa por esa puerta tiene el potencial de liderazgo en su vida porque ser cristiano es ser líder en la sociedad un cristiano que no es reconocido como alguien diferente un cristiano que no empuja a otros hacia lo que Dios está buscando está enfermo o no es cristiano así que está enfermo o no es cristiano porque el cristianismo es influencia y para el tema de hoy en torno al liderazgo el Espíritu Santo me ha dado un tema que yo lo he llamado diga a la que está a su lado este título, diga a la que está a su lado, dígale ponen fuga no, pues dígalo bien, diga ponen fuga ejércitos extranjeros bueno esta es una frase usada en la carta a los hebreos y nos va a servir para lo que el Espíritu nos quiere enseñar hebreos capítulo 11 versículos 32 al 34 hebreos 11 32 al 34 dice así la palabra y que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla y termina diciendo y pusieron en fuga ejércitos extranjeros estos son los héroes de la fe diga conmigo pusieron en fuga ejércitos extranjeros este capítulo 11 de la carta a los hebreos es conocido como como un poema que resalta a los héroes de la fe ahí están descritos hombres y mujeres que creyéndole a Dios hicieron proezas Dios quiere que tú actúes en un liderazgo basado en fe el poder del liderazgo cristiano está en la fe que el creyente pueda tener y todo el que pretenda servir a Dios deberá saber que el único medio para hacerlo eficazmente es la fe todas las personas que están relatadas en la carta a los hebreos capítulo 11 fueron gente que cambiaron historias que transformaron su mundo en su momento que fueron gente gloriosa en la mano de Dios pero todos lo describe ahí todos absolutamente todos actuaron por fe la única herramienta para cumplir el objetivo del liderazgo cristiano es la fe lo que no provenga de fe no va a glorificar a Dios podrá traer algún mérito hacia Dios inicialmente pero al final la gloria se la llevará el líder el hombre que hace la obra es por eso que la fe no es un asunto de usarlo cuando no tengo más la fe es un requisito para poder ser un buen líder de Dios para poder servir al Señor ¿cuántos aquí quieren ser líderes del Señor? ok necesitamos liderazgo no sólo estoy hablando de liderazgo en la iglesia tenemos que sacarnos ese cassette viejo no saque el cassette viejo y meta una USB algunos de ustedes están con cassette y todo allá yo soy líder de la iglesia no usted es un líder del reino de los cielos un padre tiene que ser un líder con sus hijos una madre tiene que ser líder con sus hijos un joven tiene que ser líder con su hermano mayor tiene que ser líder en la universidad necesitamos todos emprender esa actitud de liderazgo que sale como fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros estamos de acuerdo mis amados como no se puede ejercer un liderazgo para Dios sin fe es necesario invertir tiempo esfuerzo y dedicación en cuidar y desarrollar la fe si tú quieres servir a Dios la dimensión de tu servicio está directamente ligado a la dimensión de tu fe si tú quieres servir a Dios mejor ocúpate de conseguir más fe de cultivar tu fe de hacerla crecer tu fe determinará el nivel de influencia de tu liderazgo y no hablo solo del liderazgo espiritual hablo del liderazgo donde trabajas del liderazgo en el lugar donde estás todo creyente que quiera tener liderazgo de alguna forma influencia esa influencia estará determinada por su nivel de fe se requiere fe para sanar un enfermo por supuesto se requiere fe para abrir una iglesia pero se requiere fe para instruir un hijo se requiere fe para ser líder y brillar en una compañía se requiere fe cristiana para poder ser diferente sin arrogancia sino por la obra del Espíritu en nosotros ¿cuánto dicen amén? ninguno de los personajes citados en la carta a los hebreos capítulo 11 y su historia en las manos de Dios por su conocimiento ni por su influencia humana o por su inteligencia o por su destreza ellos fueron líderes que obraron estrictamente por fe en Dios así que necesitamos fe diga que está a su lado necesitamos fe mírenlo así como con dedo así inquisidor y dígale usted necesita más fe dígale usted necesita más fe y usted lo mira al otro y dice y usted también ok en este pasaje que acabamos de leer se habla una serie de hazañas hechas por fe en estos versículos que leímos y el último de ellos habla de gente que puso en fuga ejércitos extranjeros si nos pusiéramos a mirar cada uno de esos textos encontraríamos que ahí está descrita la vida de una cantidad de hombres que hicieron proezas pero específicamente nos interesa la última referencia que hace el texto gente que puso en fuga ejércitos extranjeros pueden haber muchos que lo hicieron pero en torno a los que cuenta ahí en esos versículos se refiere indudablemente a Barak diga conmigo Barak no Barak Obama sino Barak el juez que logró hacer historia en la mano de Dios Barak fue un juez en un tiempo difícil era un tiempo de liderazgo oxidado y repetitivo un tiempo donde no había visión y no había liderazgo y entonces al levantarse un líder servía para sanar al pueblo para restaurar al pueblo pero no había un liderazgo continuo y allí Dios levanta a los jueces Barak es uno de esos jueces Barak fue un hombre impulsado por la fe pero fue impulsado por la fe de una mujer valiente no sé si la han escuchado Débora una profetisa una mujer que se levantó en el momento en que los hombres no reaccionaron porque cuando los hombres no reaccionan en valentía Dios levanta mujeres que reaccionan en fe wow un aplauso al Señor eso es poderoso pastor mi mujer no me obedece pregunto cuánta fe tienes cuánto liderazgo estás desarrollando en tu vida porque a veces la mujer dice si no me levanto yo se nos cae la casa dedito así escúchame cuando no hay un hombre dispuesto Dios levanta una mujer con fe vamos a leer el pasaje jueces 4 13 al 15 y reunió Císara todos sus carros 900 carros errados con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y 10 mil hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie mire que historia está Císara que es el enemigo ha preparado todo un ejército los ataca mientras tanto Barak con los demás hombres se van a un monte no a orar sino a huir claro algunos se van supuestamente a orar pero están deshuyéndole a la contienda hay un tiempo para orar para aclamar y hay un tiempo para enfrentar tus problemas alguien dígame hay un tiempo en el que tú buscas a Dios pero cuando lo buscas es porque debe haber otro tiempo para actuar en el efecto de esa búsqueda de lo contrario te volverás un religioso que encuentra en la práctica cristiana de la oración una excusa para no actuar y Jesús oró siempre lo estamos enseñando en las noches Jesús fue un hombre de oración pero sabe cómo se le llama al oficio de Jesús al venir a la tierra el verbo de Dios la acción de Dios Jesús vino y oraba en las mañanas no oraba en el día oraba en las mañanas y en las noches mientras que en el día se dedicaba a trabajar Él oraba para recibir visión e ir a actuar y después de actuar volvía a orar para recargar su vida espiritual y así entendía que la oración era el motor que lo inducía a hacer las obras que el Padre quería que le hiciese wow ese era el caso entonces Dios viendo que los hombres estaban jugando cartas en el monte viendo Netflix o preparándose para el mundial llamó la atención de una mujer Débora y entonces Débora recibe la palabra de Dios hay un ejército atacando ella sabe que si no hacen algo van a perecer sus hijos su casa su marido toda su gente ella dice ¿qué hago? y entonces se va a donde Barak y le dice tú has recibido la palabra de Dios tienes que bajar y actuar como un hombre de fe y esa mujer le imprime fe le inyecta fe es importante entender la función de la mujer cuando Dios se la dio a Adán te daré ayuda que es una ayuda idónea es alguien que cuando tengo un faltante viene idóneamente adecuadamente a impulsarme a hacer lo que yo no he podido hacer y esa es la gran labor de una buena mujer una mujer debe aprender muchas veces a estar callada a estar a la sombra a no aparecer adelante pero cuando su hombre pierde la capacidad de actuar en la visión de Dios esa mujer debe venir con amor con ternura pero con autoridad espiritual para decirle levántate mira que hay un ejército nuestra casa se puede acabar nuestro pueblo puede perecer necesitas ir y va y le impulsa en la fe no le dice zángano vago usted no sirve para nada con eso nadie actúa pero cuando viene y le inyecta fe Barak asume su responsabilidad y toma a los hombres y se va y dice que venció a Císara y a todo su ejército wow no debe el aplauso bien que hubo parecido un aguacero dejó de primavera es a eso a lo que se refiere el texto de Hebreos sobre Barak que puso en fuga ejércitos extranjeros el pueblo hebreo siempre se vio sometido al asedio de otros pueblos siempre la razón técnica histórica es esta es que ellos recibieron una tierra que Dios le entregó a Abraham y tuvieron que despojar a otros pueblos para poder tomar la tierra que Dios le daba la tierra prometida y desde Abraham la tomaron y Abraham tuvo que ir a Egipto volver y a partir de ahí comienza un proceso para esa tierra que Dios les entrega y entonces en ese mismo proceso todos conocemos lo que pasó con Jacob termina yéndose a Egipto y allá están cuatrocientos años toda la descendencia y después Dios dice les voy a entregar la tierra prometida y los hace salir de Egipto y cuando van se encuentran a todos los feos poseyendo la tierra ¿cuáles son los feos? los eteos los fereceos los anaseos todos los que terminan en feos incluyendo algunos de aquí de la iglesia que parece que vienen de esa digo yo por lo de feo no y entonces ellos tienen que ir a sacar a todos los enemigos a partir de ahí comienza un proceso con el pueblo de Dios y es este toman la tierra y están rodeados de enemigos ¿cómo la tomaron? entró Josué entró a través de Jericó pasó y tomaron la tierra pero después que toman a Jericó van a tomarse la segunda ciudad que es Jai esa ciudad de Jai tuvo una estrategia específica este hombre Josué que fue dice que uno de los estrategas militares más grandes de la historia de la humanidad Josué este hombre dijo ¿cómo hago para poseer la tierra? él determinó los límites de lo que Dios le daba y sabe que hizo entró por toda la mitad poseyó la mitad el centro cuando llegó al centro comenzó a expandirse entonces cogió en uno de los lugares y puso ejército para que nadie pasara y allí este ejército impedía que cualquier pueblo pasara de esa línea para acá y mientras estos cuidaban se fue hacia el otro lado a invadir a sacar a los enemigos y limpió toda esa parte este del territorio una vez que la limpió dejó allá a soldados por acá no pasa nadie no creo que eso fue en ocho días no estoy hablando de años limpió toda esa parte y después de que limpió toda esa parte dejó allá a ese ejército y enseguida se vino para este lado ahora sí aquí quienes son los que están cerquita y los comenzó y los sacó y poseyeron la tierra entonces esta tierra prometida fue la tierra que Dios les dio pero también hay otro ingrediente que va a convertirse en el motivo de la pelea hasta hoy y es que esta tierra está metida en una llanura maravillosa en la mitad del mar mediterráneo y de todo un desierto entonces usted tiene que decidir si está en esa tierra va a tener que pelear contra toda la gente que la rodea que son pueblos que viven del pillaje y que quieren tener las buenas tierras para ellos esta tierra es llamada la medialuna fértil comienza aquí desde Egipto da la vuelta hacia arriba hacia Siria y termina llegando a lo que es Irak, Irán y si usted nota en la parte de Irán, Irak todo el tiempo hubo imperios uno tras otro porque tomaban ese pueblo duraban en ella con ellos 80 años 90 años entraba otro y los invadía y el otro lado de la medialuna era el pueblo hebreo allí estaban todos los enemigos que hasta hoy siguen tratando de quitarle su tierra estamos de acuerdo estoy haciendo como una una idea geográfica de cómo estaban y por qué siempre tuvieron enemigos asediándolos hasta hoy esa condición prevalece el pueblo hebreo está como metido en la mitad y por todo lado enemigos que les quieren quitar la tierra este es un principio espiritual que tú tienes que entender el reino de las tinieblas siempre levantará ejércitos contrarios que quieran despojar a los hijos de Dios de aquello que Dios les entrega es un principio elemental no ocurre sólo con el pueblo hebreo históricamente ocurre con tu vida ocurre con tu casa ocurre con tus hijos el diablo siempre levantará ejércitos para despojarlos de lo que Dios quiere darles para hacer esto Satanás generalmente dispone de dos estrategias estamos enchufados todos o que hay dos estrategias que maneja Satanás con el objetivo de quitarnos lo que nos pertenece por don y gracia divina el odio de Satanás por el pueblo de Dios es este no es porque nosotros tengamos algo eso a él no le importa tanto lo que le importa es que nosotros tenemos lo que él tuvo y le quitaron toda la gracia de Dios había sido depositada sobre ese ángel sobre ese querubín protector fue hecho con piedras preciosas su vestidura de piedras preciosas hecho para alabanza estaba cerca al monte de Dios tenía todas las bendiciones que pudiera anhelar cualquier ser creado operaba como sumo sacerdote en el cielo y pecó y fue arrojado y ahora Dios dice que eso mismo que le quitó al diablo no lo va a entregar a nosotros a nosotros nos es dada la autoridad a nosotros nos es permitido llegar hasta el trono de la gracia por los méritos de Jesús nosotros tenemos acceso al trono nosotros tenemos la autoridad para gobernar nosotros estamos no solamente paseándonos entre las piedras de fuego sino que somos llamas de fuego que Dios ha puesto para quemar el mundo entero en el poder de su gloria alguien dígame Satanás odia eso lo que tú tienes lo que tú anhelas lo que tú le estás pidiendo a Dios Satanás lo perdió y por eso cada que tú pides Satanás dice este se va a quedar con lo que era mío y es por eso que establece estrategias específicas para dañar al hombre que cuando entra en pacto con Dios se le entrega lo que a Satanás se le quitó dos estrategias suele usar el diablo la primera Satanás levanta ejércitos extranjeros que amenacen y que ataquen hasta que logren violentamente despojar de la heredad a los hijos de Dios una vez que le quita lo que Dios les ha entregado el objetivo del diablo es convertir a los hijos de Dios en esclavos de esos reinos así terminan los hijos de Dios viviendo en pro de los propósitos del diablo históricamente lo vimos ejércitos que se levantaron los sitiaron fueron los invadieron y muchas veces les ganaron les quitaron tierra cuando fueron desobedientes Dios les quitó cobertura y esos pueblos vinieron y les quitaron muchas bendiciones estuvieron presos estuvieron fueron cautivos en varias ocasiones la razón la primera estrategia del diablo enviar ejércitos para que roben para que hurten para que maten para que te quiten lo que Dios quiere darte tú tienes que tener cuidado pastor cómo opera esto vamos a mirar cómo opera en tu vida Dios te pone en un trabajo en una empresa ahí estás y la gracia de Dios está sobre ti el jefe comienza a poner los ojos en ti porque ve en ti algo diferente inmediatamente el diablo va a poner los ejércitos extranjeros para que comiencen a hacerte el feo a ti comienzan a hacerte la contra comienzan a buscar cómo verte la caída comienzan comienzas a ganarte enemigos sin tú saber por qué porque el diablo dice necesito quitar de aquí este intruso que me quita el señorío mientras el diablo hace eso Dios con su pueblo si lo mira históricamente le prohibió que tuviese un contacto directo con esos pueblos y ejércitos extranjeros para que nunca se contaminara con ellos Dios ha exigido que su pueblo se mantenga aislado del resto de las naciones somos preservados y la biblia nos da un nombre dice que somos su especial tesoro diga conmigo especial tesoro o sea tú tienes que verte como el tesoro de Dios si tú te ves como uno más de la sociedad te vas a revolcar con el resto de la sociedad pero cuando tú sabes que tú eres alguien especial no por tus habilidades por tu talento tu capacidad sino porque Dios te escoge y no depende del que quiera ni del que corra sino del que Dios tiene misericordia Dios puso los ojos en ti y te quiere bendecir tú tienes que valorar esa escogencia y mantenerte separado del común de las personas cuando el diablo sabe que tú quieres mantenerte aislado que los ejércitos extranjeros tal vez no han podido contigo porque se levantó el enemigo en el trabajo en el colegio el vecino la gente que te hizo mal el oficial de migración que te la montó cualquier cosa que se parezca a una persecución directa entonces el diablo dice bueno este evangélico está firme va con la segunda estrategia cuál es la segunda estrategia debido a que Dios le está pidiendo que se aísle de las costumbres paganas del mundo la estrategia del diablo es en infiltrarse en medio de tu vida para inyectarte hábitos que sean abominables a Dios va a filtrarse a través de tu universidad a través de tu trabajo a través hasta de la iglesia para traer hábitos y costumbres que Dios detesta cuál es esa estrategia diabólica él dice si logro que este hombre o esta mujer adquiera las costumbres que Dios abomina Dios le quita su respaldo y al quitarle su respaldo ahí entro yo y le tomo lo mío es por eso que el vivir separados para Dios es una no solo necesidad de fidelidad a Dios sino que es el mejor negocio para que Dios pueda cumplir su propósito en ti el diablo intenta inyectarnos poco a poco lo que Dios abomina el diablo no tiene afán el diablo dice deje lo que viva deje lo que va a la iglesia deje lo que consiga dinero que yo voy despacio yo le voy filtrando pero no que ese hombre esa mujer es incorruptible el diablo dice vamos a ver si es verdad y si no pues le haremos el intento a los hijos y una vez que yo le corrompa a los hijos le domino el corazón al fiel y una vez que le domine el corazón al fiel él va a aceptar las costumbres que Dios abomina esa es la razón por la que permitimos que nuestros hijos muchas veces hagan lo que usted y yo no estamos de acuerdo en que hagan pero pobrecito el niño es la estrategia del diablo para robarte la bendición y den un aplauso al señor que estamos demasiado caliente hoy la primera estrategia violenta de desplazarte es para hacerte esclavo esclavo del enemigo viviendo para él para sus propósitos y para su sistema pero el segundo la segunda estrategia también busca desencadenar esclavitud pero otro tipo de esclavitud esclavizar tu alma esclavizar tus generaciones hacerte dependiente de una serie de prácticas humanas y culturales que te roban la esencia de la gloria de Dios que debe estar en ti esta esclavitud es peor te hace esclavo de las costumbres del mundo voy a mostrarle lo que dice Deuteronomio 18 9 al 14 estamos todos enchufaditos acá si estamos bien ok Deuteronomio 18 9 al 14 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones se lo repito cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones existe un peligro en el desarrollo del liderazgo ¿sabe cuál es? el que seamos absorbidos por las costumbres de otros pueblos cuando hablamos de otros pueblos no estamos haciendo alusión a pueblos de diferentes lugares del mundo a donde tú naciste no estamos hablando de otros pueblos ¿cuáles son los otros pueblos? cualquier cultura que no sea la regida por los principios del reino incluyendo la tuya y la mía porque nosotros hemos creado una subcultura religiosa que nos dice cómo hablar cómo vestirnos cómo actuar cómo mirar qué cantar qué cánticos son espirituales y qué cánticos no esa subcultura pensamos que es el reino y cuando alguien no hace lo que nuestra cultura hace entonces le falta espiritualidad agua del diablo cuando tal vez lo que nosotros estamos defendiendo no es el evangelio sino la cultura que hemos creado una cultura religiosa y pensamos que la gente que no hace lo que nuestra cultura religiosa hace esa gente no es espiritual nos sorprendemos entonces cuando vemos gente que sin hacer lo que nosotros hacemos son más cristianos que nosotros tienen una vida más recta tienen una vida más santa gente que no se viste como nosotros decimos que hay que vestir para llegar al cielo ellos no visten bien y no estoy defendiendo la vestimenta mala pero siendo así sin vestir bien tienen principios son fieles a unas determinaciones mientras que los otros se visten según la cultura son aprobados por la religión pero su vida se está separada totalmente de Dios la palabra de Dios nos previene de lo que Dios llama esa 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 forma como Dios la llama me parece una palabra muy fuerte diga conmigo abominaciones que se entiende por abominación literalmente traduce vomitivo diga conmigo vomitivo que son las abominaciones son costumbres que hacen que Dios vomite podredumbre podredumbre que Dios jamás tolera que le llegue pero como tú eres su hijo tú se la lleva cerca entonces él vomita esas abominaciones el diablo quiere que tú aprendas a vivir con ellas esas abominaciones lo va a decir ahora el texto está directamente ligada a prácticas de ocultismo que entran fácilmente a los corazones que tienen apertura religiosa o espiritual las personas que les gusta el ocultismo están despiertos a lo espiritual es más si usted analiza muchos de los creyentes de las iglesias fueron gente que antes les gustó la brujería les gustó todo lo sucio espiritual porque estaban dispuestos a lo espiritual tenían hambre tenían sed del espíritu y donde le dijeron ahí se metieron y entonces viene el señor y dice no venga el hambre que yo le he puesto no es por eso entonces Dios encausa esa espiritualidad estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero el diablo viendo que somos seres espirituales que estamos buscando la esencia del espíritu entonces filtra todas estas abominaciones que Dios la llama las acciones de los ejércitos extranjeros para que se metan al pueblo de Dios y perviertan lo que Dios quiere hacer veamos lo que dice versículo 10 y 11 no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos pare ahí diga que está a su lado pare ahí vamos a hablar un poquito de esas abominaciones que algunos dirán pastor yo eso ni lo toco yo soy un hijo de Dios despacio despacio porque vamos a ver que la táctica del diablo es infiltrarse en tu deseo espiritual para convertir lo diabólico en una apariencia de piedad veamos estas prácticas rápidamente no voy a gastar demasiado tiempo en ello pero tengo que enseñárselas la primera pasar el hijo por fuego les hablo históricamente los pueblos paganos pasaban literalmente a los hijos por el fuego específicamente al primogénito los pueblos babilónicos tomaron como por costumbre ofrecer a los dioses el primogénito como Dios pedía el primogénito para él ellos dijeron nosotros lo vamos a ofrecer a los dioses como lo ofrecían habían dos formas que el padre escogía uno ponerlo sobre la estatua que era un fuego un horno algunos pueblos lo tenían a Moloc lo llamaban Moloc ponían los bebés el primogénito sobre la sobre una estatua de 40 metros llena de fuego y ahí lo quemaban para que los dioses les bendijeran al resto de los hijos yo no quiero ser el mayor de la casa en los casos porque el diablo hizo esto para poder crear una animadversión a la primogenitura que Dios iba a bendecir en su pueblo nadie quería ser primogénito y Dios dice el primogénito es mío entonces ¿qué hace de esos pueblos paganos? los ofrecían y los pasaban por fuego el fuego de Moloc pero había otra táctica algunos no los pasaban solamente por fuego sino que tenían otra costumbre y era que cuando iban a construir una casa abrían los cimientos para echarle la piedra pero cuando abrían el hueco cogían y tiraban el niño al hueco y encima la piedra por eso la Biblia dice ponen sus hijos por cimiento los ponían ahí los bebés y le echaban la piedra encima para que los dioses le bendijeran su casa ahora usted entiende por qué cuando cuando Dios le dijo a Jonás vaya y predique Nínime él dijo yo por ahora no voy si a los hijos les hacen eso a mí que no me harán cualquiera le da miedo pobre el pobre Jonás se sintió agallinado como dicen esa práctica la tuvieron los pueblos paganos trató de de dosificarse a través de los griegos pero cuando llegó Roma Roma también la siguió practicando por respeto político pero en el siglo IV cuando hay ese amalgamiento entre iglesia y estado romano los pastores dijeron los niños no pueden ser sacrificados entonces Constantino que era un político vivísimo dijo bueno no lo vamos a quemar lo vamos a pasar por agua y entonces tomaron el bautismo cristiano y se lo adjudicaron a los niños y a partir de ahí viene el bautismo de infantes así que bautizar los niños es algo así como pasarlos por el fuego de Molok en una versión cristiana bueno no digamos cristiana digamos de la cristiandad porque cristiana no es o cristina o crispeta pastor no me enseñe todas esas cosas que me rompe la mente pues me rompele a usted la mente y que a lo que el diablo le quite a usted que un ejército extranjero le lleve lo suyo estamos entendiendo la enseñanza que uno está dando a partir de ahí entonces comenzó el bautismo de niños bautismo de infantes una forma de consagrarle a los dioses los niños ya no por fuego ahora hagámoslo por agua vale la pena aclarar que nosotros no bautizamos nuestros niños los presentamos delante del señor pero no los pasamos ni por agua ni por nada los entregamos al señor estamos de acuerdo mis amados si quiere encontrar algún alguna interpretación espiritual de pasar a los hijos por fuego también se puede entender como pasar a los hijos por fuego la acción que algunos padres hacen que para hacer dinero y construir un futuro lo hacen a costa de sus hijos dejándolos solos y que es queriendo con dinero comprarle el amor y el afecto que no les dan lo pasas por fuego y sale quemado sale quemado y te va a odiar y te va a odiar te va a decir para qué quería yo ese playstation si no te tuve a ti para qué me compraste el televisor para ver el mundial si nunca estuviste a mi lado le doy un aplauso al señor ya estoy puso caliente diga conmigo ejércitos extranjeros lo segundo que dice ahí la palabra es la adivinación adivinen de qué les voy a hablar esa es una frase que todos decimos adivine diga yo no soy adivino qué es la adivinación la adivinación es la estrategia diabólica para crear un paralelo a lo que es la palabra profética se trata de buscar la voluntad de los dioses para que el hombre pueda planear sus acciones en la tierra sin la necesidad de depender de Dios es decir conozco el futuro ya sé lo que me viene reordeno mi vida y si Dios no está yo ya sé para dónde voy estrategia diabólica esta parte pues yo no sé si alguno la practicó no voy a preguntarles hoy pero se ha infiltrado en la iglesia moderna de una forma poderosa el concepto de la profecía se ha prostituido tanto que hay gente que no va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios sino alguna profecía que le diga dónde ir porque no tiene contacto alguno con el Espíritu de Dios y es mejor que una pitoniza evangélica me diga lo que tengo que hacer que meterme a orar hasta que Dios me revele su voluntad estamos contaminados por ejércitos extranjeros el diablo ha podido cambiar toda la estrategia de Dios para hablarle a su pueblo y ha creado formas el diablo para engañarnos hay iglesias que se llaman las iglesias de la profecía aquí en Toronto las hay donde usted entra y apenas entra hágase por esta fila para que le profeticen de una vez hay pitoniza de orden o sea y no es que esperar que Dios hable ya esa persona tiene la voz de Dios del Dios de la abuelita de la acera pero el Dios de ellos ahí le profetizan y le profetizan pastor a mí no me diga eso porque yo fui a esa iglesia me profetizaron y me salió verdad espíritu de adivinación está de acuerdo yo tengo problemas estoy seguro que te pasó te dijeron lo que te iba a pasar si pastor y entonces que si no era Dios como hizo esa persona para saber lo que me iba a pasar es que no supo lo que le iba a pasar una pitoniza cargada de demonios te dice una palabra profética y los demonios salen a cumplir lo que esa persona te ha dicho te cortan el destino profético y te encaminan a la palabra que te dijo la hija o el hijo del diablo ten cuidado es por eso que hay que tener cuidado con la boca porque si alguien con autoridad espiritual te da una palabra está truncando tu destino profético lo está abriendo y cuando tú vas a alguien y le aceptas que te profetice estás aceptando la 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 el ser mayor espiritualmente que tú acepta su autoridad venga pues oré por mí está aceptando que es mayor y lo que le determine usted lo está aceptando espiritualmente pastor yo no sabía eso mi pueblo perece porque le faltó conocimiento aquí lo está adquiriendo diga conmigo ejércitos extranjeros la tercera palabra dada allí son los agüeros diga conmigo agüeros diga agüeros ok que es un agüero los agüeros son presagios de desgracia son el presagio de lo que traerá la suerte diga conmigo la suerte a veces con mala suerte otras veces con buena suerte estos presagios son anuncios de señales cosas que te indican si te va a ir bien o no te va a ir bien igual que la adivinación al tú creer en un agüero estás abriendo la puerta para que los demonios construyan un destino profético del mismo infierno para tu vida yo no paso por debajo de esa escalera eso es un mal agüero no paso por debajo de esa escalera y pasa por debajo de la escalera y pasa un carro y lo pisa si ve por haber por haber pasado por ahí pues claro cuando pusiste la fe en el agüero le dijiste a los demonios hagan lo que quieran que ya mi alma acepta que hay una autoridad que me puede destruir y lo van a hacer usted nota que toda la gente que creen agüeros a los que más les pasa porque al aceptar los agüeros están dando órdenes espirituales para que demonios vengan a dañar sus vidas ojo con la suerte la suerte si existe claro que si la suerte de nosotros ya fue echada en la cruz del calvario a nosotros nos cayó la buena suerte porque siendo pecadores hemos sido salvos por la sangre maravillosa de Jesús nosotros somos unos suertudos sin mérito Dios nos ha dado todo pero ojo que hay muchos creyentes que le tienen más fe a la lotería que a venir media hora a orar porque creen que hay más buena suerte en comprarse un tiquete de lotería que en seguir creyendo que Dios va a enderezar nuestra vida seguimos cuarto sortilegio que es el sortilegio es la práctica el sortílego es alguien que está buscando como tener buena suerte porque es que me hicieron daño estoy salado a mí me cayó la roya estoy en la mala entonces busca algún sortilegio para cambiar la suerte pero cuando tú te entregas a Cristo la suerte te cambió ahí tu vida se enderezó puedes estar caído pero no derribado del todo no está destruido Dios te va a levantar puedes estar en las peores condiciones pero tu suerte está echada a ti Dios te va a levantar mientras que tú puedes estar en la posición más alta y de seguridad agárrate duro que si no tienes a Dios la roca donde tú estás agarrado es una roca calcárea que se va a desbaratar con el primer ventarrón imagínese uno cimentado sobre una piedra pomes queda muy duro ¿no? a qué hora el diablo le da por rascarse los pies y desmorona todo eso pero nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo así las cosas vayan mal nosotros seguimos como digo yo muertos de la R muertos de la risa sabemos que Dios está con nosotros y que va a cambiar nuestra vida y que en un solo instante todo puede ser transformado la Biblia habla del de repente de repente de repente en cualquier momento Dios dice sí y mi vida cambia en cualquier momento y sé que si no ha cambiado hasta ahora puede ser que yo no se lo he permitido o puede ser que Dios me está enseñando cosas que me ayudarán a administrar aquello que Dios me dará cuando mi vida cambie alguien dígame amén fuerte ese aplauso al Señor pastor cuando yo me levanto a orar con usted a las 6 de la mañana me levanto con el pie derecho que soy buena suerte ejércitos extranjeros te invadieron todavía hay gente que cree que es de buena suerte dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 sortilegio usted cree que por tener la Biblia abierta Dios lo va a proteger a usted Dios lo protege por tener fe en la palabra que está escrita por creer que Él es el amparo de tu vida y hay evangélicos yo he ido a casas de evangélicos donde he encontrado no acá pues en otras partes de esto casas de evangélicos donde he visto las Biblias abiertas con arrocito fríjoles en bolsitas carritos pequeños por el carro estoy orando por el carro estoy orando por el carro Baroma ahí está la palabra estoy cimentado en la palabra sigue haciendo brujería evangélica para que vea donde llega dedito así vamos con la quinta hechicería ¿qué es la hechicería? es ejercer un maleficio para seducir para cautivar intensamente a alguien sabemos sabemos de los hechiceros que hay afuera en el mundo que hacen hechicerías la mujer que le hace hechicería a un hombre para cautivarlo traiga el calzoncillo y lo ponemos al revés y después de oler ese calzoncillo hasta los demonios se van que para hechizarlo usted sabe a mí me ha tocado ver hombres hechizados y mujeres hechizadas alguna vez conocí una pareja que me llamó la atención un hombre más feo bueno yo voy a decir que alguno de ustedes acá pero no pero más feo que un carro por debajo los carros viejos tipo feísimo usted lo veía y el tipo una cara como entre bobo loco no era feo en sí era que tenía la belleza en desorden más o menos con una mujer que parecía una reina de belleza es que inmediatamente usted miraba usted se quedaba sorprendido porque una mujer de esas mujeres despampanante cuando llegan todo el mundo la mira y esa mujer con su feito ahí y el feito tranquilo y la mujer detrás del bobo ese hombre había hecho hechizos había pagado para obtener el control de esa mujer y pasa al revés unos sombrazos con una tres mujeres más feas que pegarle a la mamá y uno dice pero que le vio no lo vio ese fue el problema no lo alcanzó a ver que esa feita fue y le hizo sus vainas le echó sus vainas sus riegos pero escúcheme sabe que me preocupa que la iglesia se ha llenado de hechicerías también manejamos hechicería cuando una persona se para desde aquí y te dice que tu vida tiene que ser esta o aquella haz esto haz lo otro si no te vas a perder y terminas hechizado haciendo lo que un hombre te dice y no lo que el espíritu te guía la religión es una forma bíblica de hechizar cuando digo bíblica es porque usan la biblia pero no es la obra de Dios Dios no hechiza a nadie Dios cautiva llama con cuerdas de amor y convence por el espíritu santo hay iglesias que son verdaderos grupos de hechicería todo el mundo viste como dice el pastor hablan como dice el pastor parecen unos autómatas pero salen de ahí no tienen un ápice de vida espiritual están hechizados el siguiente encantos los encantamientos que es el encantamiento es lograr someter la voluntad de alguien por poderes mágicos o por habilidades naturales o características humanas en los encantos no siempre opera lo aparentemente espiritual puede encantar una mujer con su sexualidad a un hombre y hacerlo esclavo pasa al revés hay mujeres esclavas de un hombre por el sexo están encantadas están encantadas deslumbradas cuando esas personas son liberadas a uno le pregunta a esa mujer o a ese hombre y tú por qué estás con esa persona no sé qué le vio no sé porque hay un encantamiento el diablo sabe utilizar lo vacío del hombre para generar encantamientos de atracción que terminen doblegando tu voluntad y cuando una persona no tiene el control de su voluntad está manejado por otra voluntad sea quien sea hay demonios o hay espíritu agenciándolo es tan serio lo de la voluntad que la voluntad de un hijo de Dios la controle el espíritu con la permisión tuya nunca el espíritu santo te va a obligar él te va a decir él te va a explicar y tú quieres pecar ¿sabes qué hace? se queda esperando que peques nunca te va a manipular tu voluntad pero el diablo establece encantos encantos que puede ir como le decía de la hermosura ¿qué tal los encantos de la simpatía? ¿los encantos del talento? ¿o los encantos del dinero? también hay gente encantada por el dinero que por tener el brillo del dinero pierden su voluntad y terminan comprando lo que ni siquiera necesitan pero el encanto los obliga a hacer el gasto ¿de dedito así? ¿o necesitan plastilina para eso? seguimos le faltan dos magia ¿qué es la magia? perdón antes de seguir con la magia en el culto cristiano muchas veces lo que se hace es un servicio de encantamiento hacemos un trabajo tan técnico humano con un show tan perfecto que la gente se va encantada por lo que hacemos su vida sigue igual pero ahí vuelve en el domingo a seguir encantados con lo que hacemos sin tener cambios radicales sobre su vida ese no es el evangelio vamos con la magia la magia es una práctica oculta que lo que busca es producir resultados contrarios a las leyes naturales puestas por Dios para eso se vale de un supuesto poder sobrenatural o también la intervención de seres de las tinieblas hay diversos tipos de magia todos sabemos que hay unas acciones de juegos de magia pues que se hacen habitualmente que no son peligrosos el truco que hace el muchachito ahí en el garaje mientras pues es una forma de habilidad pero existe magia que tienen verdaderas verdaderas verdaderos respaldos de unción diabólica y satánica y existe desde la magia blanca satánica es decir una magia blanca que está respaldada por poderes para hacer que ese mago tenga el respeto de la gente obtenga lo que ha hecho en su pacto con satanás tener dinero tener fama tener una cantidad de cosas y logra violentar las leyes de la naturaleza haciendo aparentes milagros que no son milagros es magia respaldada por el diablo como lo hicieron los mismos brujos de faraón cuando convirtieron la misma vara en serpiente eso es magia lo que Moisés hizo fue un milagro lo que hizo faraón fue magia imitando las obras sobrenaturales de Dios pero hay magia negra que es la magia negra son todo tipo de prácticas de pactos satánicos para vender consciente o inconscientemente el alma de las personas a satanás escúcheme para venderla consciente o inconscientemente hay gente que ya le vendió el alma al diablo y lo hizo inconscientemente pero yo no sabía lo mismo ya lo vendió ya no es suya esa es la razón por la que muchos brujos han visto ustedes que la gente que le gusta la brujería cuando están muriendo penan hasta por semanas y semanas y semanas pero no se muere sigue penando porque no se muere porque todavía no y ahí está tres cuatro semanas y nada que se muere usted sabe por qué es yo estoy esperando que arrepienta mentiras es que le debe tantos favores a tantos demonios que están peleando a ver quién lo va a presentar delante del diablo como un trofeo y hasta que no decidan eso quién lo lleva quién es el de más autoridad para ir donde el diablo le traje este que me sirvió para que le den el premio al demonio así que hay que tener cuidado debemos tener cuidado porque hay poderes diabólicos que están ocultos dentro de todas estas costumbres de ejércitos extranjeros y voy con el último consultar los muertos que es consultar los muertos es esencialmente darle a los muertos la capacidad de ayudarnos y en muchos casos hasta darle carácter de Dios yo le pido a mi abuelita mi santa abuelita que murió yo sé que ella me ayuda su abuelita no lo puede ayudar deje la bobada madure deje a su abuelita que descanse tranquila que su abuelita va a estar pendiente de usted sángano la abuelita ya está donde está pidámosle a Dios que esté con el Señor pero de allá nadie puede ayudar nadie ellos no tienen la capacidad de ayudar porque ellos ya no juegan en esta cancha estamos de acuerdo y consultar los muertos es una abominación delante de Dios sabemos que por cultura católica nos han enseñado a consultar a la mamá a la abuelita hay gente todavía con la foto de la abuelita muerta abuelita del cielo no me desampares cuidado usted está haciendo una cosa abominable delante de Dios tenga el recuerdo de su abuela pero no le pida que no le va a poder ayudar mientras tanto usted va a despertar el celo y la ira de Dios en su vida y que tal la parte religiosa pidiéndole a María María se murió pidiéndole a Pedro Pedro se murió pidiéndole a San Pablo Pablo se murió todos murieron no puedes pedirle a un muerto al único que le puedes pedir fue al que murió y resucitó se llama Jesús de Nazaret él está sentado a la diestra del Padre él si te oye él si te ayuda y sabes que lo más importante él es suficiente no necesita que nadie le ayude lo que él quiere hacer lo hace y tampoco es manipulable por su mamá terrenal que la Virgen intercede Jesús no necesita que nadie le interceda él es Dios sobre todas las cosas y cuando tú le pides te oye no crea que Jesús es un es un un mandilón que lo mandaba la mamá cuando María vino públicamente a querer ejercer autoridad le dijo yo que tengo contigo mujer es decir aquí usted no es mi mamá aquí la mamá era en la casa cuando era un niño aquí yo soy Dios y usted me respeta wow y una vez llegó con los hermanos de Jesús a un sitio donde él estaba predicando señor señor llegó tu mamá y tus hermanos y Jesús dijo mi mamá y mis hermanos véalos aquí los que oyen la palabra del señor y sigamos predicando y lo dejó afuera porque fue tan duro Jesús porque quería dejar claro mi alma no me maneja a mí me maneja mi espíritu y la voluntad de mi padre esa es la confianza que tenemos de Jesús que es incorruptible no puede ser manipulable pero tiernamente escucha todo aquel que le pide alguien dígame versículos 12 en adelante porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios wow a nosotros no se nos permite oír ni a agoreros ni a adivinos y saque su suiche de los agueros y de la brujería mundana y métala en el contexto de iglesia a usted no le es permitido escuchar predicadores que aunque usen la Biblia te estén hablando de agueros te estén dando la clave para que te vaya bien te estén dando la forma para que tu vida cambie tu vida cambia en un compromiso estricto de sujeción a Jesús cuando Él tiene el control de tu vida tu vida cambia estas prácticas que acabamos de hablar son la razón por la cual Dios desecha y abandona culturas y generaciones enteras a tal punto que muchas de esas culturas y generaciones tienen resultados de degradación desenfrenadas hay culturas y hay grupos humanos donde usted dice pero como llegan a esos niveles de pecado porque Dios los abandonó dice la Biblia los abandonó su conciencia ha sido cauterizada esa condición determina para esas personas una identidad entonces ustedes notarán que las prácticas de ocultismo no parecen malas cuando son colectivas al fin de año el rieguito es a un medio todos lo hacemos el ajito macho ahí detrás la puerta dice yo le tengo fe a eso no tiene malo Dios como se va a enojar San Antonio de cabeza para que se case mi hija viata y no pensamos que es malo lo volvemos cultura lo volvemos práctica sabe que es eso para Dios son ejércitos extranjeros que están infiltrando el pueblo de Dios y debemos enfrentarlos directamente debemos como hijos de Dios puestos aquí en este país en esta ciudad estratégica comprender esta verdad y es que como hijos de Dios estamos llamados a hacer lo que a Dios le agrada y a desechar lo que Dios abomina en torno al liderazgo todo líder tiene muchas tentaciones pero en este aspecto hay una tentación para el líder y es la tentación de amoldarse al medio donde Dios lo puso querer parecerse a todo el mundo ser respetado por todo el mundo un pastor a quien conozco me dijo Angie ve porque el amigo tuyo usa clériman y le dije está complejado es cura seguro quiso ser cura y como no pudo pues ahora quiere como un pastor ha curado ¿verdad? ¿por qué queremos ser como son otros en vez de ser lo que Dios quiere que seamos? el líder muchas veces lo que anda buscando es amoldarse al medio comenzar a moverse adecuadamente en el lugar donde Dios lo puso y cuando un líder hace esto lo único que significa es que fue vencido por el ejército que Dios puso a que venciera cuando logramos parecernos a la gente que debemos salvar no es que los hemos salvado es que nos hemos perdido nosotros dedito dedito así dedito así en el caso particular nuestro vivimos en una nación creada bajo libertad y bajo el pluralismo eso es Canadá Canadá promueve y permite la llegada de gente de todas partes del mundo de toda condición y hay igualdad pero así como viene gente de todo el mundo con todas las razas con todas las costumbres también vienen demonios de todo el mundo poderes diabólicos de todo el mundo inclinaciones diabólicas de todo lugar del planeta vienen sobre esta ciudad es por eso que se requiere más que un llamamiento evangélico para romper los cielos de una ciudad como esta se requiere una actitud de autoridad muy clara de parte de Dios y un respaldo del cielo todo tipo de ejércitos extranjeros contrarios al reino de Dios nos rodean rodean a tus hijos tus hijos van a la escuela y hay ejércitos extranjeros queriendo destruirlos seducirlos cautivarlos te pasa a ti en tu trabajo te pasa con tus vecinos y nos pasa hasta con el cristianismo hay pastores de otras etnias que creen que lo que hacemos nosotros es extremista y que el ser liberales es bueno de parte de Dios yo recuerdo que cuando vino el papa como se llama Juan Pablo II cuando vino aquí a Toronto nos hicieron una oferta para que los pastores fuéramos entonces los canadienses vinieron a decirnos a nosotros para que vamos y estemos allá cuando nosotros le contamos a los pastores canadienses lo que vive un pastor en América Latina con los curas en los pueblos ellos no podían creer entonces claro hubo algunos pastores que querían darse un rosa y los llevaron y los sentaron por ahí no sé dónde a 15 kilómetros pero ellos fueron para estar cerca del papa pero ¿qué pensaron los canadienses? que nosotros éramos como atrasados porque no participábamos de la liturgia y de lo que hizo que cuando vino Juan Pablo II él lo que vino a hacer fue un contraataque contra la avenida del Dalai Lama ustedes recordarán que el Dalai Lama vino fue a la torre y después vino el papa y fue a la misma torre era una lucha de poderes espirituales sobre la ciudad todos saben que los lugares altos es donde se define la autoridad pero pensamos que ser cristiano es simplemente identificarnos con la cruz y la Biblia y no mantenernos firmes si los ejércitos extranjeros devoran el cristianismo ahora quiero aclararte nuestra posición no debe ser desafiante ni ofensiva hacia la cultura de las personas que nos rodean hacia las raíces de donde ellos vienen no podemos enfrentar con odio con rencor porque escrito está que la lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades y contra ejércitos extranjeros que vienen dirigidos por potestades gobernadores huestes de maldad y todo tipo de obra diabólica para establecer su poder terminamos con este principio o con esta con esta última enseñanza en torno a este principio de los ejércitos extranjeros hay cuatro tipos de líderes y yo quiero que tú aprendas esto diga conmigo cuatro tipos de líderes yo quiero que tú te definas cuál de estos eres tú y cuál quieres ser yo ya sé cuál quiero ser el primer tipo de líder yo lo he llamado el líder que boga río abajo quien es el líder que boga río abajo es el líder que se deja arrastrar por las corrientes de la sociedad tiene tantos complejos de inferioridad espiritual que depende de la aceptación de la sociedad se deja llevar por el medio donde fue puesto para cambiar el mundo y el éxito de ese mundo le roba el verdadero propósito de su ministerio y de su servicio tú no puedes ser un líder que disfraza tu fracaso ante Dios con el éxito ante los hombres oye lo que te estoy diciendo que esto es poderoso y viene del cielo tú no puedes ser un líder que disfraza tu fracaso ante Dios con el éxito ante los hombres tú puedes ser la persona de más éxito en esta ciudad si no hiciste la voluntad de Dios era un fracasado y Dios te va a cobrar lo que le has hecho que es traicionarlo el segundo tipo de liderazgo los líderes que no vogan río abajo sino que naufragan y se hunden ¿quiénes son estos? estos líderes llegan a un lugar y tratan de cambiar la tierra que Dios les da por herencia pero lo tratan de hacer en forma humana en forma religiosa en forma violenta atacan a la gente atacan sus costumbres atacan la forma de actuar la forma de vestir y cuando creen que son superiores ese hombre fuerte se los devora y terminan naufragando y siendo nada para el reino de los cielos aplicándolo al tema esta gente son los que tratan de vencer un ejército local perdón un ejército extranjero haciendo las cosas contrarias pensando que por hacer lo contrario ya Dios los tiene con el visto bueno y ya vencieron ¿quiénes son estos? usted sabe cuánta gente vino aquí a hacer el reino lleno del amor de Dios con visión del cielo y terminaron construyendo un huequito de todo en Toronto nosotros somos los hijos de Dios no nos contaminamos con nadie somos de hueso colorado nosotros somos santos y si son tan santos que no se les salvan ni los hijos y en una iglesia se meten 50 y ahí viven y se mueren mientras la gente afuera sigue siendo manipulada los ejércitos extranjeros los llenaron de tanto miedo que los encerraron y los ahogaron en su propia iglesia eso no nos va a pasar eso no nos va a pasar tercero los líderes que flotan en las aguas de la sociedad ¿quiénes son estos líderes? son hombres y mujeres que aman a Dios pero que aprenden a subsistir en el medio desarrollan alguna labor espiritual pero no logran permear la cultura no logran cambiar la estrategia espiritual de un lugar ahí viven trabajan actúan adquieren cierto éxito y están flotando la iglesia se mantiene llevamos 30 años predicando a Jesús bueno casi nadie se salva porque esta ciudad es muy dura me ha tocado pelear con pastores y hasta con hijos espirituales papi usted no sabe lo que es este país no venga a hablar que este país es más grande que Dios de la bobada Dios es más grande que cualquier cosa y si Dios te puso Dios te dio la autoridad tú tienes al más grande delante de ti papá papá pero es que el hombre fuerte de esta ciudad si el hombre fuerte de esta ciudad eres tú si tú no eres el hombre fuerte significa que es más grande el que esté en el mundo que el que esté en ti el más fuerte es el que esté en nosotros o sea el hombre fuerte de esta ciudad tengo que ser yo porque Dios me puso si no creo eso pues me empaco y me voy alguien dígame tú no puedes dedicarte a flotar a vivir allí como un evangelio que termina siendo respetado por una sociedad corrupta así el pastor de allí esa iglesia esa gente buena pero no haces nada para salvar a esa gente no traicionas tus principios éticos es cierto pero no vencen los poderes del mal han hecho la paz con ejércitos extranjeros y están bajo pacto de no agresión no me meto no se meten yo no me meto con ellos ni les hablo en las escuelas para que no me digan que estoy violando la ley y ellos que no se me metan en mi iglesia y me respeten porque yo tengo el número del registro y Canadá me respalda eso es un liderazgo que está flotando no se va a ahogar en las aguas de esta sociedad pero cuando llegue ante el Señor va a encontrarse en un problema serio cuarto tipo de liderazgo los líderes que vogan agua arriba estos son pescados que nadan contra corriente que el río va hacia un lugar y eso es lo más fácil dejarse llevar por la corriente pero ellos dicen si la corriente va para allá y Dios me mandó a salvar el lugar de bendición es para el otro lado totalmente contrario tengo que hacer lo contrario si Dios me manda un lugar y me dice que yo soy puesto para salvar ese lugar y ese lugar va hacia el norte yo tengo que ir al sur obligatoriamente no es vivir como un rebelde sin causa sino saber que mi norte es Dios es la voluntad de mi padre es agradarlo a él estos líderes son líderes que no están dispuestos a negociar de ninguna forma para estos líderes su tiempo es el mejor aliado ellos saben que tal vez las cosas no marchan como esperan pero los resultados llegarán de parte de Dios trabajan con excelencia con estabilidad y seguridad sin importar que haya o no haya resultados porque ellos no están esperando resultados humanos ellos están caminando hacia un lugar donde Dios los está esperando con el premio del supremo llamamiento escúchame cuando tú le pierdes el miedo al fracaso te haces poderoso en la mano de Dios el diablo el diablo nos crea ese fantasma vas a fracasar si que que fracase que me importa fracasar haciendo la voluntad de Dios si al final me reciben en gloria y me dicen bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel tal vez lo que tú consideras éxito Dios no me lo da a mí pero se lo da a tus hijos a mis nietos y a los tuyos que me importa a mí el éxito humano este tipo de liderazgo se esfuerza enfrenta y vence ejércitos extranjeros no con rudeza ni haciéndole daño a nadie sino manteniendo unos principios claros del reino nada contra corriente pero sabes mientras se enfrenta la corriente sigue sonriendo y amando a los que van en contra de él los otros bajan y le dicen tonto te amo y usted sigue luchando bruto por ahí no es el camino te bendigo ánimo y sigue porque hace todo por amor primero los corintios 9 20 nos habla de un principio del apóstol Pablo me he hecho judío como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos aquí hay un principio de Pablo que nos marca el equilibrio no es ser un rebelde sin causa diferente a todos hijo del diablo no eso es un eso es un líder que está enfermo lo que Pablo dice es podemos hacernos como los demás sin ser como los demás escúcheme lo que Dios nos está diciendo puedes hacerte como un griego sin ser griego puedes hacerte como un romano sin ser romano puedes hacerte como un judío sin volverte judío es decir vas a tu trabajo ves a un musulmán y haces las cosas que él hace y que no son contrarias a tu fe aprendes a amar su forma de vivir de vestir de comer estás cerca de él te haces como él y cuando él te dice tú pareces que fuera de los míos tú le dices sí yo soy como tú me gusta como tú eres me hago como tú ah pero entonces tú eres de mi misma religión no no espérate allí si tengo unos principios yo soy capaz de compartir toda tu vida menos tu muerte esta parte si la tengo delante de Dios Pablo se hizo como judío sin serlo se hizo como griego sin serlo para salvarlos pero no dejó de ser cristiano no dejó de manejar sus principios de gloria y es eso lo que tenemos que aprender colócate de pie necesitamos ser líderes con una visión en términos de guerra espiritual hombres y mujeres que ponemos en fuga ejércitos extranjeros no hablo de la gente no hablo de las costumbres de la gente estoy hablando de los poderes diabólicos que están agenciando la actitud de muchas personas en esta nación salmo 27 3 dice aunque un ejército acampe contra mí no temirá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado necesitamos líderes que tengan claridad que ejércitos extranjeros nos rodean pero que no nos van a ganar y que los vamos a poner en fuga escúchame cuando tú has salvado a alguien ¿quién aquí ha salvado a una persona? ¿hay poder? ¿quién aquí ha salvado a alguien? ¿sabe que hizo usted? puso en fuga a los ejércitos extranjeros de esa persona le quitó el yugo y lo trajo para que pudiera ser liberado a partir de ahí el reino es establecido en ese corazón levanta tu mano quiero orar por ti hoy y pedirle al Señor que nos haga esos líderes capaces de enfrentar los poderes diabólicos y cambiar sociedades y naciones enteras a través del poder espiritual que nos ha dado el Espíritu Santo Padre yo te doy gracias esta noche declaro que la unción del Espíritu está sobre nuestras vidas declaro que tu bendición nos acompaña y que tu gracia nos ayuda Señor a ser los líderes que necesitas para esta ciudad para esta nación para este tiempo ayúdanos a ser despertados por fe como Barak y poner en fuga ejércitos extranjeros y poder decir que el diablo envió sus emisarios a Canadá pero que Dios también envió los de él y el poder de Dios ha vencido en el nombre de Jesús amén y amén los bendigo los amo fuertes y aplausos al Señor aplausos gracias gracias gracias